Tómalo con calma, con mucha calma Yo A cien metros, está lloviendo Aquí hace sol, miro al cielo y no lo entiendo A diez metros, hay un Burger King abierto Dentro están todos contentos Y a cinco metros hay gente pidiendo Hambrientos, mientras ellos comen sobras Allá al lado hay una princesa vomitando porque engorda A un poco menos hay un mimo pasando la gorra Cerca de un grupo de ricas hablando como cotorras Silencio, tengo al perro dormido en la alfombra Sin irse lejos otro chucho persigue su sombra A veinte pasos otro más tirado en la cuneta Porque el coche estaba lleno y no cabían las maletas Hijos de puta hay en todos lados Difícil no ver a ninguno en cien metros cuadrados Calor humano, la era del sordo ha llegado en cenas de dos que se gustan con el móvil en la mano Ahí fuera hay un chino vendiendo tabaco suelto a niños chicos Antes vendían gusanitos rojos y fosquitos Ahora compran papel para fumar y no dan nada por un puñado de lacasitos Nuevos tiempos donde la mujer no es un objeto pero mete al hombre en un carrito Vidas ajenas yo solo observo no es delito moviéndome despacio entre leones y gatitos A cien metros un abuelo recoge una flor junto a su nieto menor respondiéndole cualquier pregunta Abuelo que hace ese señor que es una multa porque le quita el cigarro y se lleva el chaval con las manos juntas Me siento sano rodeado de malos hábitos pero me entretengo desahogándome en samples de soul clásico Para el que escucha y está lejos que se sienta cerca no hay distancias la música me hace de puerta Knock knock de mesa en mesa como siempre un señor pidiendo céntimos aunque sean veinte Enfrente un tele de plasma cerveza gente y del bosque la banda gritando la iniesta que caliente Chavales con su rap sonando en parkings por lo que oigo hablan de caos que su vida no es fácil Generación ruina quemaos viviendo un futuro crudo y yo entre líos de faldas buscando un escudo Intento ser puro pero al lado hay un demonio oscuro viendo como sudo haciéndome un nudo En el otro un ángel responsable pero inseguro podría decir que amo a los dos y amalo true love No muy lejos en el cielo mis seres queridos echándome una manta para que no pase frío Hey take it easy move is love calma prima life is short life is short fella Chau 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 ch Gracias por ver el video.